¡Suscríbete al canal! Bueno, pues en el último capítulo, bueno, ya lo dije en el último capítulo de avance, así que pues creo que no hace falta, pero bueno, en fin, peleamos contra una, contra un grifo, en el final contra algo, pero, consiguieron un mini grifo y se convierte en grande, en fin, nada del otro mundo, fue más bien un capítulo de tranquilidad, entre comillas. En fin, en este capítulo sí que pide interesante. Máscara Chemoner contra Mao. Ah, no, ex-Mao. Mao ha perdido completamente el corazón por la ira, debido a la desesperación de la máscara de químico durante el partido. Sin embargo, sin conocer a Mao, que estaba pensando en la revancha, Genso estaba disfrutando la vida de un monstruo mundial diferente. Sigure se lleva a casa a Genso, quiere cuidar a su mascota y se queda en casa. Sin embargo, hay una sombra misteriosa que intenta hacer algo mal e intenta hacer algo mal, vale, una árbola, una sombra, vale, también le he leído, árbola. Eh, bueno, ¿qué estamos viendo aquí? No sé si es un dulce o qué, pero se quiere comer. Eh, ¿se me olvidó el nombre? No sé si es un dulce o qué, se me olvidó los nombres. Algunos se me han olvidado. De Genso, obviamente, no. De ella. De ella es Hanako, Hanako y Sigure, y la otra era Kangin, Kangin. Vale. Vale, ehm... Pero antes de eso, vamos a empezar aquí. Estaba viendo que este va a ser Mao. Aquí está recordando cómo Mao fue derrotado por Genso en su momento. Genso está OP. Eh, Genso con su cara. Mira a esos animales, imagina, mira a esos animales. Oh, el perrito, qué mono, tío. Aunque tiene cara de que te voy a matar. Eh, esta es la otra, la chica esta que... De las orejitas, que persiguió en el primer capítulo. Se ha ido, oh, qué perrito del polo. Uh, te voy a matar porque el arroba al perro a Genso. Eh, es una cosa rara, que no sé qué parece. Y claro, Hanako dice comida, y se lo quiero comer y se está nervioso. Ah, Dios mío. Genso está gritando porque ha desaparecido realmente el perrito. Y esta, no sé quién es, me parece una de las secuaces demonios. Lo cual se pone tenso porque acabó el capítulo de una tal, no sé qué, jefa Johanna o algo así. Que parecen demones también. Pero no sé, ya veremos las cosas. Qué tal pintan, a ver, qué tal se las apañan, nuestro querido amigo Genso, el luchador de la WWE. En fin, vamos a ver avance. Eh, pues ya sabéis. Número capítulo, siguiente, más que animal contra Mao. ¡Mao! Vale, porque, o sea, ahora la cuestión es, ¿cómo ese tal Mao, que se supone que era el mundo de Genso, el mundo real, ¿cómo ha sido invocado al mundo, al mundo donde está él? Por el simple hecho de que, recordad que, eh, Genso fue invocado por la reina o la princesa. La princesa culo que ahora la dicen, a la largona, que le llaman ahora. O la cita. Pero en fin. Eso es lo que digo. Eh, ¿quién le ha invocado a los demonios? ¿Pueden invocar héroes o enemigos? No sé. Eso es raro. Así que nada más. Yo que lo dejo, sé que es corto, pero es que no. Tampoco es que digamos que este Isekai tenga pa' mucho. Solo es pa' descojonarte, literalmente, porque los capítulos son pa' descojonarte, eh. Y nada más. De historia que tenga, no es mucha, ¿sabes? No es en plan de, wow, es pa' decir, pam, 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 pam. Pero bueno, es pa' que os descojones, ya sabéis, este anime es pa' que descojonarte. Lo voy a decir ahora y creo que en todos los capítulos lo voy a decir. Porque este anime es solo pa' descojonarse. Va a partirse, nada más. Y es que no tiene una historia así que te diga. Lo que estoy diciendo, tiene historia que digas, wow, increíble. Venga, vamos, esta historia está increíble. No, solo es pa' reírse. Así que nada más. Yo que lo dejo, vale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!